Robar señal de cable tiene consecuencias Estas viendo Canal 8 Canal 8 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio Los productos promocionados y conceptos emitidos son responsabilidad absoluta del productor y director del programa Análisis Cruce de palabras La fuerza de los argumentos es la razón del diálogo sobre diferentes temas y aristas Democracia, Política y Poder Muy buenas tardes, bienvenidos a Democracia, Política y Poder Con la producción de Richard Martínez, la presentación y conducción de Manuel Esteban Polo Hoy tenemos de verdad una invitada muy especial La primera gobernadora mujer del departamento de Sucre En estas elecciones que se aproximan en el mes de octubre Bienvenida doctora Lucy a Democracia, Política y Poder Y un gusto tenerla nuevamente aquí Muy buenas tardes, Manuel Esteban El gusto es para mí por esta invitación tan importante que me han hecho hoy en Democracia, Política y Poder Agradecer a Richard por la producción en este espacio Bueno, hoy vamos a hablar del departamento de Sucre ¿Cómo va ese recorrido por las distintas regiones? ¿Cómo ha sido, digamos, la acogida por parte de los ciudadanos del departamento de Sucre? Bueno, Manuel Esteban, te cuento que el recorrido por nuestro departamento ha sido muy particular Primero, porque hemos podido llegar a cada una de las personas en las diferentes regiones Por su acogida, por los diálogos que hemos tenido con ellos Y por todas las esperanzas que tienen en este gran proyecto que estamos construyendo juntos Desde la campaña se viene con el eslogan La primera gobernadora ¿Por qué debe ser la primera gobernadora? Lucy es la primera La primera mujer gobernadora de Sucre Pero no por el hecho de ser mujer, no por el género Sino que yo he puesto a consideración de los sucreños y de las sucreñas Una vida dedicada al servicio, Manuel Esteban Yo tengo más de 30 años de estar al servicio de la salud Porque soy profesional de la salud Y he dedicado toda mi vida al servicio de las personas, de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores Tengo experiencia como alcaldesa del municipio de Sincé Es una hoja de vida con experiencia en lo ejecutivo, en hacer las cosas Y sobre todo en mi deseo de servir ahora a un departamento Un departamento que nos caracteriza tener un alma de guerreros Eso es el alma de nosotros los sucreños Alegre, guerreros Fuertes y valientes Como entrando en la parte del contexto de la democracia Usted representa en estos momentos la democracia liberal De ideas progresistas, ideas de avanzada Los avales del partido liberal, lo cuenta usted Y de otros partidos que también coavalan, digamos Esta gestión que usted va a iniciar a nivel del departamento de sucre Sí, te quiero contar, Manuel Esteban Que nosotros formamos una gran coalición Nuestro aval es el partido liberal Pero tenemos coavales con el partido de la U Con la fuerza de la paz Con Centro Democrático Y con Colombia Justa Libre Eso nos ha dado como resultado una gran coalición de partidos Y por eso esta es la coalición de mujer de resultados Así defino mi vida Una mujer con muchos resultados Con experiencia Con estar cerca de la gente Con empatía Así se llama nuestra coalición Y usted también ha liderado siempre una empresa Donde ha hecho el desarrollo de la praxis de la administración Totalmente Desde hace 15 años estoy aquí en Cincelejo Sirviéndole a los cincelejanos y a todos los sucreños En el gremio de la salud El laboratorio clínica de Várices He estado allí trabajando como su gerente Hoy día coordino el área de tecnología e innovación Así que tengo esos 15 años aquí en nuestra capital Pero antes había estado en Corozal En Galeras y también en Cincelej Comencemos a hablar de esas ideas Digamos profundas que usted tiene Para transformar Para cambiar La imagen del departamento Y que los ciudadanos que la respaldan En estos momentos Se sientan atendidos Bueno Manuel Esteban Voy a hacer lo que nunca antes Ha hecho otra persona Con nuestro departamento de Sucre Y voy a hacer un matrimonio en el departamento de Sucre Oígase bien Un matrimonio Un matrimonio Con la inversión en infraestructura Y inversión en lo social Para mí es fundamental Por la vida que he llevado de servicio Que seamos capaces de invertir en nuestra gente Traer oportunidades en la educación Oportunidades en la salud Pero de la mano Con la inversión en la infraestructura Porque debemos seguir construyendo esas vías Para que nuestros campesinos Tengan la forma de entrar al campo Y de sacar los productos que allí cosechan Pero también necesitamos hacer el mejoramiento de las viviendas Para que nuestra gente esté bien Pero también necesitamos construir Las vías que nos conectan en todas las subregiones Pero lo más importante La inversión social Nuestros niños, los jóvenes La mujer, el adulto mayor Esa es la gran apuesta de Lucy Un matrimonio en el departamento de Sucre Una inversión social Que está en deuda en la historia de nuestro departamento Vamos a hacer un recorrido por el departamento Teniendo en cuenta las diferentes subregiones Vámonos a la región donde ha sido más abandonada Y donde los 100 años de soledad Y a Belguerseamar que siempre lo ha acompañado Es la región de La Mojana Sí, señor Compuesta por tres municipios Que son Guaranda, Majahual y Sucre Y Sucre, Sucre Bueno ¿Qué problemáticas ha detectado hoy Y que le han manifestado Las personas con las cuales usted se ha reunido En todas estas visitas que ha hecho en la campaña? Manuel Esteban Nos hemos pasado la vida Contando la misma historia De La Mojana Hemos echado y hemos echado cuentos Llegó el momento Vamos a hacer las cosas Hoy tenemos la mayor problemática El chorro de Caragato Que se han hecho infinitos esfuerzos Afortunadamente En este momento Se está haciendo una gestión Que han formado En el pacto por La Mojana Donde intervino La comunidad Civil Con la comunidad Municipal Departamento Y Nación Y se está logrando Afortunadamente Que ese chorro de Caragato Se pueda cerrar Pero esa historia Ha estado durante toda la vida Se inundó La Mojana Llegó el momento De hacer las cosas Hay una gestión importante Adelantada en el departamento Tenemos un COMPES nacional Ya aprobado por gobierno nacional Y nosotros vamos a llegar A hacer todo Vamos a llegar A que todos esos arroyos Que están sedimentados hoy Todos podamos recuperarlos Que sea una ciénaga Que podamos de nuevo revitalizar Entonces eso es lo que queremos hacer Llegar a La Mojana Para que lo que no se ha hecho Lo vamos a hacer nosotros Y a través de ellos Generar las oportunidades De empleo Para que las personas Naturales de La Mojana Que allí viven Conformen Vidas Con oportunidades Y puedan Cuidar nuestro medio ambiente Puedan cuidar la naturaleza Y sean ellos A través De De esos cuidados Que puedan vivir Y tener una economía En negocios verdes Para que así puedan tener Esas oportunidades De ingresos Y de empleo Eso es lo que vamos a hacer En La Mojana Llegar a hacer las cosas Así como estamos Dialogando Con Lucy García Aspirante a la gobernación Del departamento de Sucre Usted también lo puede hacer Si aspira al consejo A la asamblea A la alcaldía Cincelejo Y a la gobernación En democracia Política y poder Vamos a la primera pausa Y ya regresamos Para seguir conversando Con Lucy García Gracias Manuel Análisis Cruce de palabras La fuerza de los argumentos Es la razón del diálogo Sobre diferentes temas Y aristas Democracia Política Y poder Monitor Space As Televisión e internet Y limitado Al alcance de todos Más de 100 canales Nacionales e internacionales Noticias Cine Deportes Novelas E infantiles Televisión más internet Monitor Space As Calle 11 Número 1718 Barrio El Prado Cincelejo Contáctenos A el 281 0210 310 726 8348 Y 300 293 8470 No importa Donde te encuentres En la distancia Tu familia te extraña Y espera por ti Cuando una familia Permanece unida No hay distancia Que la separe El Palacio de la Pantaleta Un lugar para crecer Soñar Compartir Y disfrutar Juntos En familia El Palacio de la Pantaleta Siempre contigo ¿Tienes voz y talento? Slop está buscando las mejores voces Para brindarle formación en Presentación de radio y televisión Narrador y comentarista deportivo Voz comercial Animación de eventos Cantante e intérprete de la canción Locutor DJ Discoteca y productor Locución para niños En Slop También puedes estudiar Periodismo Camarografía Productor audiovisual Productor de sonido Artes escénicas Ven y realiza tus sueños En Slop 310-748-8148 Visítanos en funslop.com.co Slop sin celejo En este día Bescato Tiendas Quiero invitarlos a todos A que conozcan nuestra nueva sección De hogar y decoración En esta sección Podremos encontrar Una gran variedad de artículos Dentro de los cuales Contamos con una sección De decoración Para tu hogar Artículos navideños Productos en melanina Termos Artículos de camping Y una amplia sección De plásticos Estás viendo Canal 8 Análisis Cruce de palabras La fuerza de los argumentos Es la razón del diálogo Sobre diferentes temas Y aristas Democracia Política Y poder Análisis Cruce de palabras Estamos charlando con Lucy García Ya como candidata oficial A la gobernación del departamento De Sucre De Sucre Doctora Lucy Y es que Y es que me dieron un reconocimiento Por parte del DNP Siendo presidente El presidente Juan Manuel Santo Y la Universidad Rosario En regalías Bien invertidas Por ser un municipio Eficiente Eficiente De esa misma forma De esa misma forma Haré una gobernación Transparente Muy alejada de la corrupción Soy muy contundente en mis procesos Y me gusta siempre Entregar buenos resultados Soy una mujer de hecho Te invito A que usted Y todas las personas Constaten mi hoja de vida No tengo Ninguna historia De corrupción No A la corrupción Quiere decir Usted nunca ha sido investigada Por ningún Eh Aspecto Dentro de la administración De los cargos Que usted ha ocupado Y sobre todo Cuando fue alcaldesa De CINSE No tengo ningún hecho Que me asocien Con corrupción Siempre he sido Transparente En mi vida Los dineros Que siempre he manejado Público He entregado Buenos resultados Cuentas claras Resultados eficientes Hechos En días pasados Se veía usted En las redes sociales Desde Caimito La Subregión del San Jorge ¿Qué hacía por allá? Bueno Ir al San Jorge A la región del San Jorge Es Es muy importante Por el acercamiento Que tenemos Con las personas De Caimito De San Marco De San Benito De La Unión Toda esa subregión La visitamos Pero en Caimito Fue algo muy especial Fuimos a unos diálogos Con las personas Del área rural Donde fue muy importante Escucharlos Sobre todo Que ellos Están pidiendo Que los tengamos En cuenta Porque su vocación En esa región Tiene que ver Con la economía De la pesca Y hoy día La problemática Que existe Que estábamos hablando Un poquito Con la Subregión Mojana También Es que sus caños Están sedimentados Y contaminados Ellos nos piden Y por supuesto Que contemplo Esa posibilidad Dentro De mi programa De gobierno Y es recuperar Todos los caños Toda el agua Para que A ellos Podamos Generar Oportunidades Con la pesca Sembrando alevinos Cultivándolos Y que de esa forma Al tener la economía De la pesca Les mejore su vida Tengan un ingreso Permanente Es una petición Que se siente En toda la subregión De igual forma Pues hacen Muchas referencias Es la tierra Que en el departamento De Sucre Que más maíz Cultiva Y quieren Que se les brinde Oportunidades Para que Los insumos Que necesitan Para su cultivo Y que además Labramos unos mercados Que una vez La cosecha Aseguremos Esa cosecha Que tenga un mercado Y nosotros Vamos mucho más allá Le proponemos Que tenga Un valor agregado Y es acompañarlos En la formación Para nuevas cadenas Y para valor agregado En que no solamente Es un cultivo Para el silo Y la ganada Para que se preparen Para las épocas De verano Los ganaderos Sobre todo Sino que también Se puede aprovechar Como materia prima La tusa Que le llamamos Donde está El grano de maíz Y la cáscara También del maíz Que se pueden Tener unos valores Agregados En productos Cosmetológicos Entonces Queremos Apostarle a eso Formarlos A ellos Brindarles Oportunidades Que puedan A ellos Generar Una nueva economía Y esos valores Agregados Hacerlo con Tecnologías Y con Innovación Bueno Usted siempre Ha sido una Persona de buenas Relaciones ¿Cómo va a hacer Estas con El actual Gobierno Que lidera El presidente Gustavo Petro Teniendo en cuenta Que tiene Plan de desarrollo Ya aprobado Y que tiene Muchas expectativas Para el departamento De Sucre Son muy grandes Las expectativas Que tenemos Todos Yo como La primera Gobernadora Tocaré Esa puerta Todas las veces Que sea necesario Tengo muy buenos Amigos Tenemos Muy excelentes Relaciones Y hemos Conformado Un equipo Estructural Donde tenemos Senadores Y senadoras De aquí Pues de nuestro Departamento De Sucre Que nos están Representando Nacionalmente Como es el El caso De la doctora Karina Espinosa Y otros Senadores De la región Que nos van A llevar A que toda La gestión Importante Que tengamos Que hacer Con nuestra Nación Ahí estaremos Y hemos Entablado Con nuestro Plan Nacional De desarrollo Unas líneas Directas A nuestro Programa Nacional A nuestro Programa De gobierno Donde Hay recursos Que están Contemplados En el Plan Desarrollo Nacional Y que nosotros Vamos a poder Acceder a ellos Porque así Hemos formulado Nuestro Programa De gobierno Sucre Es una Región Muy linda Una región Con tierras Fértiles Así como lo dice Petro Tierras fértiles Que se pueden Utilizar Para el apoyo A los Campesinos A los Agricultores Para garantizar La seguridad Alimentaria Que dice la Futura Gobernadora Que ya hemos Hablado Mucho De eso Ya eso Lo sabemos Y ese es El territorio Hermoso Llegó el Momento De hacer Y es Con Lucy La primera Gobernadora Que vamos A invertir Y vamos A tomar El campo Para darle Oportunidades Recuperar Esas vías Rurales Y a través Para llevarles Educación Tecnología Inclusión A los Jóvenes A las Mujeres A las Mujeres Rurales Quiero decirle Manuel Esteban Que Lucy Le hace Siempre La invitación A la Mujer Rural Porque yo Vengo Del campo Del agro Creo En ellas Sé Lo que Representan Y Esa Despensa Que siempre Le hemos Llamado Al departamento Sucre Es ahora Que le vamos A dar El valor Y la Producción Que necesita Llevándole A los Campesinos Que puedan Tener Facilidades De cultivos Llevarles Semilla Apoyarlos En el Campo Ya hicimos Ese recorrido Por La Mojana Por San Jorge Y Llegamos A la Región Sabanas Donde Está La Capital Que es Cincelejo Corozal Y otros Municipios Para esa Audiencia Que está Ahí Que le está Hablando Que tiene Para los Cincelejanos Como Gobernadora Cincelejo Tiene Un Capítulo Especial Dentro Del Programa De Gobierno Es Nuestra Capital Y Queremos Que sea La Capital De Las Oportunidades Cincelejo Como Todo El Departamento Tiene Un Deseo De Vivir Segura Y Esa Seguridad Se la Vamos A Brindar A Través De Un Apoyo A Nuestra Fuerza Pública Pero Sobre Todo Una Inversión Social Muy Importante Necesitamos Que Nuestros Jóvenes Tengan Las Oportunidades De Estudio Y Las Oportunidades De Empleo Queremos Que Cincelejo Sea La Capital De Las Oportunidades Generando Confianza Para Que Inversionistas Quieran Venir Acá A Traer Unos Recursos Importantes En Empresas En La Industria Y Eso Queremos Para Cincelejo Brindar Esas Oportunidades Que Sea La Ciudad Capital Que El Departamento De Sucre Merece Queremos También Nosotros Conformar Un Área Metropolitana En el Área Metropolitana Queremos Trabajar Con Los Municipios Vecinos Que Conforman A Región Sabana Pero También Del Golfo Para Que Se Plane Una Ciudad Con Oportunidades En Una Región Líder Del Caribe Tenemos A San Pues Como Municipio Vecino Tenemos A Corozal Que Son Corredores Importantes Sobre Todo De Cultura Y También De Artesanías Que Junto A Cincelejo Generarán Ese Desarrollo Que Nosotros Queremos Que Sea Nuestra Capital Y Lo Más Importante Tenemos Una Brecha Que Hay Que Cerrar El Acueducto De La Región Sabana Eso Estamos Necesitándolo Porque Solamente Cincelejo No Necesitamos El Agua Que Consumimos El Agua Potable Sino Pensando En El Agua De La Industria Que Necesitamos Para Que Esos Socios Puedan Venir Y Le Cuento Algo Tenemos Otro Acueducto Importante Para El Golfo Del Morrosquillo Me Uno Enseguida Por La Cercanía Que Tenemos Y Ese Está Incluido Dentro De Nuestro Plan De Desarrollo Nacional Que Ya En El Departamento Existen Los Estudios Listos Para Nosotros Empezar Ese Acueducto Del Golfo Del Morrosquillo También Muchos Televidentes Están Haciendo La Pregunta La Gobernadora La Futura Gobernadora Nos Está Haciendo Demagogia O Nos Está Diciendo La Verdad En Cuanto Al Acueducto Porque Muchos Han Venido Y Han Hecho Te Cuento Que Nos Dice Usted Que Antes Era Cuento Y Cuento Ya Está Bueno De Hablar Y Hablar Llegó El Momento De Hacer Mi Experiencia Es En Lo Ejecutivo En Hacer En Hacer No Nos Podemos Pasar Hablar 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 Es Hacer Y Llegó El Momento De Hacer Y El Golfo Del Morrosquillo Nos Está Esperando Para Llevarle Todas Esas Oportunidades Y Ese Gran Acueducto Que Queremos Para El Golfo Del Morrosquillo Será Una Realidad Hay Cientos De Jóvenes Que Nos Están Viendo El Programa En Una Zona Que Se Llama Sur Aquí El Punto De Sociológico Hay Una Contradición El Sur Que Está En La Zona Sur Y Está En El Norte De La Ciudad Otra Zona Sur Porque Son Vulnerables Esos Barrios ¿Qué Le Dice La Futura Gobernadora A Toda Esa Juventud Que Está Esperando Oportunidades De Diferentes Formas Quiero Enamorar A Todos Los Jóvenes De Mi Departamento Quiero Enamorar A Esos Jóvenes De Cincelejo Esos Son Jóvenes De Primera De La Primera Gobernadora Porque Les Quiero Hacer La Inversión Más Grande En La Historia En Las Oportunidades Manuel Esteban Para Ellos Oportunidades En El Estudio Oportunidades En Un Empleo ¿Sabe Que Cuando Yo Estoy En Los Territorios Y En Los Sectores Se Me Acercan Los Jóvenes Siempre A Pedirme Una Oportunidad En El Empleo Quiero Que Los Jóvenes Se Preparen Para Que No Se Tengan Que Ir De Cincelejo Ni De Sucre Los Esfuerzos Que Hacemos Los Padres De Familia Por Educarlos Ellos Tengan Oportunidades De Empleo Aquí Quiero Que Los Jóvenes Tengan La Visión De Que Hay Profesiones Que Hoy Estamos Necesitándolos Asociados A Las Tecnologías Asociados Al Bilingüismo Y Quiero Esas Oportunidades En La Educación Para Ellos Para Generar Los Empleos Y Esa Es La Ciudad De Las Oportunidades Aquí Quiero Enamorar A Los Jóvenes De Sucre La Vida De Los Jóvenes Cuentan Es Muy Importante Para Mí No Quiero Que Sigan Sucediendo Esos Titulares En Los Periódicos De Que Matan A Nuestros Jóvenes A Ellos Les Tenemos Es Que Dar Oportunidades Para Que Vivan Y Desarrollen Nuestro Territorio Usted Que Tiene Digamos Como Futura Gobernadora Ingerencia Porque Tiene En El Consejo Directivo De La Universidad De Sucre Tiene Usted Un Representante Exactamente En Consejo Directivo Consejo Superior Para Esos Jóvenes Que Están Ávidos De Entrar A La Universidad Teniendo En Cuenta Que Se Acaba De Aprobar La Ley De Matrícula Cero ¿Cuáles Serían Los Aportes De La Gobernación Para Ampliar La Cobertura Bueno Con La Universidad De Sucre Que Es Nuestra Alma Mater Lo Que Si Quiero Es Decirle Que Va A Tener Todo Nuestro Apoyo Primero En Aumentar Esa Cobertura Para Que Los Jóvenes Tengan Muchas Más Posibilidades De Acceder A Esas Matrículas Pero También La Petición Que Nos Hace La Subregión Sabana Y San Jorge Es Que Acerquemos La Universidad Tenemos Que Sentarnos Ponernos De Tención De La Universidad Porque Los Jóvenes No Los Están Pidiendo Y Los Padres De Familia También Así Que La Educación Es Transversal En Todo Nuestro Programa De Gobierno Porque No Podemos Avanzar Sin La Educación Es El Mecanismo De Transformación Más Fuerte Que Existe Y Por ello Vamos A Tener Esas Oportunidades Y También Para Algunos Municipios Y Algunas Regiones No Todo Importante Tener La Educación Técnica Y Formarlos Y Contar Con El Sena Para Acercarlos En Arte Y Oficio Eso Es Lo Que Queremos Don Manuel Esteban Para Nuestros Jóvenes Los Quiero Enamorar Jóvenes A ti Niña Jóven Te Quiero Enamorar De Tu Departamento Que Lo Ames Que No Te Quieras Ir Sino Que Las Oportunidades Que Vamos A Generar Sean Los Motivos Para Que Se Quieran Quedar En Nuestro Departamento En Nuestra Ciudad Capital Así Como Estamos Dialogando Con Lucy García Usted También Lo Puede Hacer Si Aspira Al Consejo A Asamblea A Alcaldía Ciencierejo Y A Gobernación Del Departamento De Sucre Vamos A La Segunda Pausa Y Ya Regresaremos Para Continuar Dialogando Con Lucy García En Democracia Política Y Poder Análisis Cruce De Palabras La Fuerza De Los Argumentos Es La Razón Del Diálogo Sobre Diferentes Temas Y Aristas Democracia Política Y Poder Monitor Space As Televisión E Internet Ilimitado Al Al Alcance De Todos Más De Cien Canales Nacionales E Internacionales Noticias Cine Deportes Novelas E Infantiles Televisión Más Internet Monitor Space As Calle 11 Número 1718 Barrio El Prado Cincelejo Contáctenos A El 281 0 2 10 3 10 7 26 83 48 Y 300 293 84 70 No Importa Donde Te En la Distancia Tu Familia Te Extraña Y Espera Por Ti Cuando Una Familia Permanece Unida No Hay Distancia Que La Separe El Palacio de la Pantaleta Un Lugar Para Crecer Soñar Compartir Y Disfrutar Juntos En Familia El Palacio De La Pantaleta Siempre Contigo ¿Tienes Voz Y Talento? Slop Está Buscando Las Mejores Voces Para Brindarle Formación En Presentación De Radio Y Televisión Narrador Y Comentarista Deportivo Voz Comercial Animación De Eventos Cantante E Intérprete De La Canción Locutor DJ Discoteca Y Productor Locución Para Niños En Slop También Puedes Estudiar Periodismo Camarografía Productor Audiovisual Productor De Sonido Artes Escénicas Ven Y Realiza Tus Sueños En Slop 310 748 81 48 Visítanos En Funeslop .com .com Slop Sin Celejo En Este Día Descato Tiendas Quiero Invitarlos A Todos A Que Conozcan Nuestra Nueva Sección De Hogar Y Decoración En Esta Sección Podremos Encontrar Una Gran Variedad De Artículos Dentro De Los Cuales Contamos Con Una Sección De Decoración Para Tu Hogar Artículos Navideños Productos En Melanina Termos Artículos De Camping Y Una Amplia Sección De Plásticos Estás Viendo Canal 8 Análisis Cruce de Palabras La Fuerza De Los Argumentos Es La Razón Del Diálogo Sobre Diferentes Temas Diaristas Diaristas Democracia Política Y Poder Análisis Cruce De Palabras La Fuerza De Los Argumentos Es La Razón Del Diálogo Sobre Diferentes Temas Diaristas Democracia Política Y Poder Estamos Dialogando Con Lucy García La Nueva Gobernadora La Primera Gobernadora Del Departamento De Sucre ¿Usted Si se cree eso? Totalmente Soy La Primera Gobernadora Es Sucre Bueno Vamos a Hablar De Un Tema Que Las Personas Se Viven Quejando En La Calle En Todos Los Escenarios En La Familia Y Que Diariamente Lo Abordan En Todas Las Clases Sociales Del Departamento Es La Inseguridad ¿Qué Va A Hacer Esta Gobernadora Para Controlar Digamos La Inseguridad De Todos Los Aspectos La Inseguridad Que Se Vive En Las Calles Que Los Comerciantes Se Quejan Que En Los Municipios Se Quejan Con Presencia De Diferentes Actores Manuel Esteban La Inseguridad Necesita Un Plan De Choque Ese Plan De Choque Es Un Plan Integral Lo Primero Que Nosotros Debemos Tener Conciencia Es Que La Inseguridad Se Está Viviendo En Una Crisis Nacional Y Que Es Importante Las Directrices Que Nacionalmente Se Y Que Va Llegar A Nuestra Región Y Va Llegar A Nuestro Departamento Pero Centrándonos En Nuestro Departamento Y Nuestra Ciudad Capital La Inseguridad Lo Primero Que Tenemos Que Hacer Es Fortalecer A Nuestra Fuerza Pública Nuestra Fuerza Pública Necesita De Más Herramientas Necesita De Drones Necesita De Las Nuevas Tecnologías Necesita De Nuevas Cámaras De Las Cámaras Que Ya Detectan Los Rostros Para Que Podamos En La Inmediatez Descubrir A Esas Personas Que Están Delinquiendo De Esas Nuevas Cámaras Que Hacen El Seguimiento De De Las Placas De Los Carros Que Están Delinquiendo Que No Solamente Tienen Que Estar Conectadas En Cincelejo Sino Que Se Conectan Con La Región Caribe Y Nacionalmente Con Bogotá Porque Esa La Inteligencia Ya Nos Ha Llevado A Tener La Necesidad En Invertir Para Que Podamos Dar Con Cada Uno De Los Que Están Cometiendo Estos Ilícitos Y Eso Debe Ser De Forma General Entonces Esa 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 Fuerza Pública Necesitamos Más Pie De Fuerza Necesitamos Carros Proporcionarle A la Policía Y A la Armada Que Ellos Puedan Tener Todas Las Herramientas Necesarias Y Dispuestas Y Que Haya Una Articulación Entre Ellos Para Que Esas Fuerzas No Se Dilaten Sino Que Se Fortalezcan Trabajando Articuladamente Lo Hice De Alcaldesa Tengo La Experiencia Y Sé Cómo Fortalecerla Pero Lo Más Importante Es La Inversión Social Necesitamos Invertir En Escenarios Deportivos Necesitamos Invertir En Parques Rehabilitarlos Cuando Nosotros Tomamos A Los Niños Los Formamos Escuelas De Formación Cuando A Los Jóvenes Tienen Esos Espacios Competitivos De Escuelas De Formación En El Área En La Disciplina Que Desen Vamos A Tener Jóvenes Muchos Más Sanos De Vida Y De Hábitos De Vida Saludables Esa 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 Inversión Social Cuando La Salud La Ponemos Al Servicio De Las Personas Porque Necesitamos Prevenir Ese Embarazo En Adolescentes Necesitamos Prevenirlos A Través De La Educación A Través De Los Servicios De Salud Amigables A Través Embarazo A Temprana Edad Con Es Con Esa Inversión Social Estamos Previniendo La Delincuencia Porque Necesitamos Invertir En La Educación Lo Que Hablábamos Hace Un Rato Toda La Forma Formarlos Tenemos A La Mano El Sena Y Sobre Todo En El Emprendimiento Que Le Generemos Vocación De Emprendedores A Nuestros Jóvenes Con Ellos Lo Que Vamos A Buscar Son Oportunidades Para Ellos Pero También Formación En Su Vida Y Van A Tener Ingresos Mientras Un Joven O Una Persona Tenga Ingresos Propios Los Estamos Alejando De La Delincuencia Y Con Ellos La Convivencia Quiero Generar El Valor De 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 Amar Nuestra Tierra Cuando Nosotros Amamos Nuestra Tierra Cuando Tenemos Ese Sentido De Pertenencia Va A Mejor Igual Eh Nuestra Convivencia En Nuestro Entorno Y Todo Eso Va Apuntarle A La Seguridad También Entonces Es Un Plan De Choque Total Integral Donde Fortalecemos La Fuerza Pública Pero Invertimos En Lo Social Donde Todos Nos Vamos A Ir A La Calle Porque El Alcalde Debe Estar Liderando La Gobernadora Debe Estar Liderando Y Así Es Que Podemos La Fuerza Pública Debe Estar En La Calle Quiere Si Usted No Va A Ser Una Gobernadora De Escritorio Si No La Gobernadora De Territorio Lucy Está Presente En Los Territorios Bueno Usted Que Viene De La Salud Que Tiene Toda Esa Experiencia Muchas Familias Se Vienen Quejando En Departamento De Sucre Por La Salud Mental De Algunos Jóvenes Que Por Falta De Oportunidades Falta Educación Y Por Muchas Cosas De La Vida Han Caído En El Mundo De La Droga Desde La Salud ¿Cuál Sería La Perspectiva Para Ayudar A Estas Mentales Algo Que Nos Compete A Todos Pero Los Más Afectados Son Nuestros Jóvenes Las Nuevas Generaciones Dada Las Circunstancias Distintas Que Vivimos Hoy De La Influencia De Las Redes Sociales Han Ido Conformando Un Estilo De Vida Particular Y La Salud Mental Llegó A Que Sea Afectada Por Ello Debemos Tener Doctora Lucy En este Manejo De La Salud Mental Más Que Todo Para Los Jóvenes Que Han Caído En El Mundo De La Droga De La Droga Por Muchas Circunstancias Entonces Desde La Salud Pública ¿Cuál Será La Atención Para Ellos Desde La Salud Pública A Través De Las EPS Debemos Ejercer Una Auditoría Permanente Que Se Mejore Porque Esa Atención A Los Jóvenes Con Problemas De Consumo De Sustancia Psicoactiva Es Demasiado Frecuente Y No Tenemos Centros Especiales En El Departamento Para Sutención Para Atenderlos Entonces Yo Le Quiero Insistir En La Prevención Debemos Prevenirlo Que Ya Le Expliqué Y Vuelvo A Contarle A Través De Estilos De Vida Saludable De Inversión Social De Educación De Deporte Recreación De Arte Prevenirlo Pero A Los Que Ya Están Darles Salud Apoyarlos En Su Y La Salud Mental Necesita De Una Atención Especial De Expertos De Médicos De Centros Hay Que Invertir En ello Pero Las EPS Tienen Una Responsabilidad Enorme Y Debemos Ejercer Sobre Ellos Una Auditoría Para Que Presten Un Mejor Servicio A Los Problemas De Salud Mental Muchas Gracias Por Esta Respuesta Porque Lo Hacemos Porque Muchos Jóvenes Y Muchos padres Preocupados Si usted Viene Con Digamos Con Unas Propuestas De La Mujer Está En El Tiempo De Llegar A La Gobernación Entonces Vamos A Caminar Por La Región Del Golfo El Morroquillo Las Hermosas Playas De Tolú Coveñas Tolú Rincón Del Mar Rincón Del Mar Bueno Ahí La Oferta Del Turismo ¿Cuál Sería La Propuesta Que usted Tiene Para Mejorar Todo esto Los Diferentes Contextos Incluyendo La Seguridad Porque Tolú Se ha Puesto Inseguro Y Hay Mucha Que no Está Viniendo Y Todo Lo Que usted Ya Conoce Bueno El Golfo Del Morroquillo Nuestro Sueño Dorado Nuestro Sueño Amado Hablar Hablar De Las Playas Llegó El Momento El Golfo Del Morroquillo Tiene Mucho Para A través Del Turismo Educando A los Jóvenes Dándole Oportunidades Que Aprendan Otro Idioma El Bilingüismo Sería Ideal Porque Vienen Unas Personas De Otros Departamentos Ya Que no Tenemos Esas Capacidades Aquí Vamos A Construir Hoteles Vamos A Generar Ese Turismo Para Que Haya Mucha Oportunidad En El Empleo Necesitamos Arquitectos Ingenieros A Cocineros Transportadores A Todas Esa Generación De Empleo El Aeropuerto Que Está Para Que El Aeropuerto Juega Un Papel Fundamental Hay Una Inversión Muy Grande Con Gobierno Nacional Contemplado Pues Alineado Nuestro Programa De Gobierno Con El Programa Nacional Para Que Esos Recursos Que Van A Llegar Ese Aeropuerto Se Pueda Ampliar Nosotros Pues Teniendo Un Aeropuerto En Tolú Eso Es Una Una Puerta Abierta Para Que Nos Lleguen Turistas Permanentemente Promoverlo Brindarlo La Gastronomía Es Algo Que Nos Caracteriza En La Zona Se Va A Construir Un Centro De Convenciones Hermoso Inmenso Donde Vamos A Necesitar Mucha Mano De Obra Entonces Llegó El Momento El De Construir El De Hacer Y Eso Es Lo Que Yo Sé Hacer En Mi Vida Ejecutar Transparentemente Todo Lo Que Nos Corresponda Si Usted Me Permite Llegó El Tiempo De La Mujer Estamos En El Tiempo De La Mujer La Que Ordena La Casa La Que Ordena Y La Que Manda En La Casa Porque Cuando Se Da Una Orden Por La Mujer Pues Usted Sabe Que La Mujer Históricamente Siempre Ha Tenido Un Don De Manto Aunque Parece Ser El Ser Débil Y El Más Fuerte Del Hogar Cuando Habla La Mujer El Señor Se Calla Bueno Entonces Doctora Lucy Vamos A hacer Ese Recorrido Por La Hermosura De La Naturaleza De Los Montes De María Colosó Chalá Ovejas Y Todo Lo Que Tiene Que Ver Con Eso Bueno Entonces Hablando De Eso Usted Conoce El Salto Del Sereno En Los Montes de María Se Imagina Uno Que No Está En Sucre Creo Uno Que Está En Otro Mundo Una Belleza Natural Eso Tiene Nuestros Montes De María Un Turismo Un Ecoturismo Un Verde Hasta Donde La Vista Nos Alcanza Y La Verdad Los Montes De María Significa Mucho Para Sucre Un Clima Especial También Queremos Especial Porque De pronto Acá En La Sabana Sentimos Mucho Más El Calor Pero Allá Es Un Clima Muy Agradable Y Además Tenemos Una Riqueza Natural Donde Se Escucha El Canto De Nuestros Pájaros Allá Pues Todo Eso Es Mucho Más Notorio Todo Nuestro Compromiso Con El Campo Con El Agro Con La Transformación De Los Productos Con Las Vías Para Que Se Puedan Interconectar Esos Municipios Y También No Quiero Dejar De Mencionar Lo Importante Que Ha Sido La Población En Ser Muy Resilientes Voy A Hablar De Las Mujeres Las Mujeres De Los Montes Hay Algunas Heridas Doctor Algunas Heridas En Como Usted Decía Se Necesita De Propuestas Resilientes Totalmente Esa Historia Que Ellos No Quieren Volver A Vivirlos Están Dispuesto A A Educarse A Trabajar A Aportar A La Paz Porque Ya Eso Quieren Que Esté Siempre En El Pasado Y Es En Producir Y Llevar Oportunidades A Esas Tierras Y Llegar Llevar Tecnología Para Que Sea Mucho Más Fácil La Vida Para Ellos Entonces Yo Mi Respeto A Esas Mujeres De Los Montes De María Que Con Su Voz Nos Llenan De Mucha Fuerza Y Tienen Muchas Historias Por Contar Pero Ellos Han Tomado Esa Historia Resilientes Y Fuertes Para Sobrevivir Y hay muchos jóvenes En los Montes De María Con Mucho Talento En Diferentes Artes En La Danza En La Gaita Que Son Ganadores Nacionales Esos Festivales Como Compositores Como El Arte De Elaborar Los Bastones Para Los Señores Ya Cuando Están Los Mejores Bastones De Digamos De Aquí De Colombia Y De América Se Elaboran En Colosso Y Cada Bastón Tiene Una Historia ¿Verdad? Si Porque Ellos Han Ido Dedicando Ese Talento A Que Cuentan Los Señores Más Que Todo Que Lo Hacen Que Se Inspiran En Otras Personas Y En Hacedores Si Colosso Yo Tuve Una Gran Experiencia En Colosso Ahí Fue Mi Primer Nombramiento En Colosso Trabajé En El Colegio Víctor Subiría Profe Que Por Eso Se Le Ilumina El Rostro Cuando Habla De Colosso Un Territorio Muy Agradable Bueno Entonces Y Así Como Vivimos Eso Nos Tocó Vivir Momentos Difíciles Donde Estuvimos A Punto De Irnos Presidentes A Los Que Nos Están Viendo Este Por Que Lucy Debe Ser La Primera Mujer Gobernadora Lucy Es La Primera La Primera Mujer Gobernadora Por Su Experiencia En Lo Público Por Dedicar Su Vida Al Servicio De Lo Social Más De Treinta Años Sirviendo En La Salud Y Tengo El Deseo Más Grande El De Enamor Enamorar A Los Jóvenes Para Que No Se Vayan De Nuestro Departamento De Sucre Porque Tenemos Oportunidades Para Ellos Para Que Sean Esas Oportunidades Los Que Enamoren De Esta Bonita Tierra Y Convertir A Sucre En Tierra De Oportunidades Usted Por Que La Gente Debe Votar Por Lucy Adicional A Lo Que Usted Ha Dicho Por Que Cuál Es El Sentido Que La Gente Debe Tener Para El Día 29 De Octubre Acompañarla Con El Voto Lucy Es Una Mujer De Hacer De Construir Transparente Con Experiencia En El Manejo De Los Recursos Públicos Esa 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 Sin Ninguna Corrupción Como va a aparecer En el logo El logo Del partido Liberal El logo De Centro Democrático El logo De Fuerza De La Paz El logo De Colombia Justa Libre Mujer De Resultados Una coalición De mujer Mujer De Resultados Y el partido De la U También Hay incluido Quiere decir Que Todos Esos Partidos Y todas Esas Fuerzas Que Nos Apoyan Es porque Han creído En este Gran Proyecto Es un Proyecto Para el Departamento De Sucre De inclusión De brazos Abiertos Donde Es El Invertir En la Gente Ese es El sueño De este Proyecto Que Invertir Es Invertir En la Gente ¿Asistiría Usted A un Debate Que Nosotros Vamos A organizar Estoy Esperando Esa Invitación Para Estar Aquí Si Usted Estuviera Frente Al Polígrafo Respondería Cualquier Pregunta Cualquier Pregunta Soy Transparente No Tengo Nada Que Ocultar La Historia De Mi Vida Es Pública Y La Invito A Que La Conozcan Bueno Muchas Gracias A la Doctora Lucy García Por Haber Asistido Hoy Aquí Al Una Tierra Rica En Oportunidades Decía Un Gran Pensado Dice La Buena O La Mala Suerte No Existe Lo Que Existe Es Lo Que Sembramos Y Podemos Recoger Y Usted Me gusta Más Ya Eso Que Usted Me Acaba De Decir Ya Le Agrego Que No Ni La Mala Sino Lo Lo Que Sembramos Lo Que Sembramos Usted Sabe Que Yo Quiero Sembrar Oportunidades Bueno Para Recoger Toda Esa Gran Cosecha De Jóvenes Bien Formados Talentosos Muchas Gracias Por la Invitación Don Manuel Esteban Muy Amable De Verdad Que Es Un Placer Siempre Estar Aquí Dirigido Por Un Maestro Un Profesor Como Usted Así Como Estuvimos Con La Doctora Lucy En El Día De Hoy Usted También Puede hacerlo Viniendo Al programa Y Con Argumentación Así Como Lo Ha De Doctora Lucy Que Aspira Al Consejo A Asamblea Y A La Alcaldía Y Gobernación Del Departamento De Sucre Con La Producción De Richard Martínez La Presentación Y Conducción De Manuel Esteban Polo Muchas Gracias Por Su Amable Sintonía Análisis Cruce De Palabras La Fuerza De Los Argumentos Es La razón del diálogo sobre diferentes temas y aristas. Democracia, política y poder.